¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saludos, 182MX en un capítulo más de... ¡Enchúlame la casa! ¡Enchúlame la! ¡Pero rapidito! ¡Órale! ¡Rapidio! ¿Rapidio? Te alcanzo a ver desde aquí, Jesús. ¿Y ya se ve de ahí? Pues se ve bien, ya se ve bien tu casa. ¿Y mi casa? Pues también ahorita la vamos a ver. ¿Qué le has hecho? Yo nada más te veo en la mesa del decocraft, que por cierto... Que por cierto te estás gastando mi arcilla. No, solo ando buscando una cosa para ti. ¿Qué es esto? ¡Chicelweb! No puede ser. Es que ya quiero cerrar aquí. Ya veo esa altura suficientemente bien. Venga, venga, venga. Pa. Mande. Te regalo, un regalito como es el día de tu cumpleaños. No le mintas a los suscriptores que me van a mandar regalo cuando no es. Suscriptores. Suscriptores. Mandele un. Ay. A los 19 suscriptores que tenemos. 18, porque... Yo soy uno de ellos. Con mi otro correo. No, yo necesito ver un poco cómo va mi casa desde tu casa. Vale. Ok. Pues yo siento que esta parte me quedó un poquito asimétrica, pero... Pues ya sí, voy a seguirle ahorita y ya después la compongo. ¿Si la ves? Oh, ja, 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 ja. Oh, sí. Ah, ya vi. ¿Dónde? Esto me encanta. Ve, ¿qué más? Esto también. O sea. Vale, entonces... Creo que en este lado sigo, entonces... Ah, porque tengo otra vez las arrochas aquí. Vale. Ok, ok, ok. Muy bien. Cango, si es que no sé cómo está la estructura de... Ok. Esto sí está. Ah, mira. Aquí hay dos y aquí hay uno. Yo ya tengo cocina. Ah, ya vi por qué. ¿Qué se escucha que se cierra? Oigan. ¿Alguien me regala este cinco de la pizlazuli o de lo... De la pizlazuli, de lo que sea. Sí, ¿para qué quieres? Para mi meso, porque solo me voy a ir a gastar lo de mi papá y lo de Jesús. Bueno, yo te puedo dar la pizlazuli, pero también tienes arcilla. Arcilla no. También necesitas arcilla. Toma. Dieciséis de la pizlazuli. Y necesitas arcilla. Vamos, te voy a... Qué buen amigo eres, papá. Sí, te voy a ayudar. Eh, vengo. Eres más buen amigo, ¿qué es eso? Vamos a buscar arcilla. Sí, yo por qué. Yo ya le he hecho unas mejoras a mi casa por adentro, eh. Ahí voy, ahí voy. Santi, pero... No llevas arcilla. Te hice asimétrica tu casa, bro. Allá. Allá. Ahorita te llevo un regalito, Santi. Bastante arcilla. Este, ¿y por dónde se mete la esta? En el frasco arriba. Entro, te la dejé como... Como con a bit. Nueva, nueva. ¿Ves en el tache? ¿Qué? Ah, dejen cierro mi ventana, que es mi puerta la que está sonando. Yo también necesito arcilla, pero no se pasa. Sí, llevo bien poquito de pizlazuli. Aunque todavía no puedo craftear nada. No me importa. Soy un pobre. ¿Es que sabes qué, Santi? Eh. También se necesita color rojo, eh. Ah. La... O sea, la... Restore. No, no es Restore. No, de la normal. Tinte rojo nada más. ¿Ustedes escuchan esa música? No. ¿Cómo? Una música de Minecraft que nunca había escuchado. ¿No la escucha? ¿De Minecraft? Es de mi musiquita. Ah. Yo tengo que un radio. Ah, eres tú. ¡Ay, papunta! ¡Déjalo aquí! ¡Polo! ¿Sí la escuchas, Jesús? Sí. Lo escucho bien, chido. Vale, te voy a poner arcilla aquí, Santi. Sí, gracias. Muy bien. Arcillita. Bastante arcilla, eh. Te puse. ¿Bastante? Sí, pero ahora te falta color verde y color rojo. Vente. Ya, quita la música. Vente. Ay, mi discito. Ven, córrele. Me cago, eh. Es que me gusta. Pero me llevo mi disco. Sí, ven, te voy a dar color verde. A ver, yo voy por arcilla también. Ah, por cierto, Santi hizo el portal aquí al Nether, que no sé por qué lo hizo aquí, pero está bien. Eh, ¿me te puse, papá? Estoy en mi casa. Ah. Ok. Ok, yo pensé que te había sido otro con la... Arcilla. Ok, a ver, entonces... Lo que habíamos quedado, yo quería... Papá, me te puse, es que tengo mucho lag. Ok, gracias. Gracias. A ver... Lo que querías, ¿qué? Lo que quería es... Lo que quiero más bien es encantar... Eh... Pues encantar nuestra armadura, pero necesitamos... Obviamente necesitamos una mesa. Entonces... Eh... ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto de obsidiana? ¡Ah! De obsidiana nada más necesitamos tres. Necesitamos un libro, dos diamantes... Y ya. Vale, eh... Pues... Pa, ¿por qué no de una vez haces las... estas? La... A ver... Tienes que llevarte la perla. ¡Ah! Tengo una idea. Va, yo ya sé qué voy a hacer. Me llevé... Algo de tu confle, pero... Para hacer algo, eh. No, bueno. ¿Qué va a hacer para ti? ¡Claro! ¿Qué onda? Oh, mira. Te voy a dejar hasta aquí, abro, sí. Entra un poco mi música. Que no, que se escucha hasta acá. Mientras... Es que se escucha... Lo peor es que está bien relajante, ¿no? Se escucha en todo Minecraft. Pero... Es que le tengo que bajar a mi música para que no... para que se escuche más nuestros audios. Jesús. Yo voy a ocupar hasta allá arriba. Mi casa. Se ve... Se ve bien mi... Mi... Mi yate, eh. Sí, se ve bien. Ahí va, ahí va. Toda la parte de abajo voy a poner mis sembradíos y mis animales. Y ya en la parte de arriba va a estar entre los... Los camarotes. Voy a regalar una tele. Voy. Bueno, de hecho, es como una tele. Que lo suelte. En 3, 2, 1, soltado. Wow. Aquí voy a jugar. Vale. Entonces voy a ir por... Un lado. Voy a ir por obsidiana y por diamante. ¿Es en ti? Ah. Mande. Ven a ver. Es un regalito para ti. ¿Cuánto te quita? Corazón y medio. Vale, a ver. Entonces yo conseguí ya mis cosas... Para hacerlo de... Uff. Es que tengo... Vale, aquí. Sí. La bonita es un regidito. Ok. Tengo esto. Esto por acá. Oye, papá. Se transformó mi... H de diamante con... Y mira. Mi H de diamante se transformó en esto. ¿En qué se transformó? En esto, mira. En la H. ¿Quién es la H otra vez? Nah. Sí, te la voy a comprar. De hecho, justo voy a ir por la madera. Vale. ¿Cuánta madera te tiene que comprar? Es este... ¿Cuánto dijimos Santi? Ah, por cierto, es que... Eso no lo pasa. Es 64. Están haciendo... Hicieron una tienda para hacer negocio. Esta tienda. Y se la van a vender a Santi. Está padre, eh. Está padre la tienda. Vale. Ok, entonces... Vamos a ver... ¿Quieres libros? Eh... Sí. ¿Cómo es? A ver, deja ver cuántos tengo. Sí, tenía varios. Veintiuno tengo. ¿Qué? Según yo es así, ¿no? Esa es la... Esa es la... Esa es la... Esta es de diamante. Ni ha varios, a ver. Tengo veintiuno. Vale, de momento... Ah, yo creo que esa la voy a dejar acá. A ver, voy a buscar algo. ¿Alguien tiene una hacha que me preste? Bueno, Jesús no, ¿por qué? Le voy a comprar la tienda. Ajá. A Jesús no le tengo que pedir la hacha. Solo a mi papá. Este papá, ¿me puedes dar una hacha? Sí, ¿una hacha de qué? De piedra... De lo que sea. Sí. Pero si tienes una de iron, mejor. Tengo una de diamante, pero... ¿Dónde la quieres o qué? ¿Una hacha de diamante? Sí. Es que voy a... Es que voy a... Ya sabes, hicimos una venta, ¿no? A ver, ¿me la prestas? Toma. ¿Dónde la pillas, eh, Jesús? Vale, creo que lo voy a poner. Yo te voy a disfrutar algo. Que... Que nadie sabe qué voy a disfrutar, creo. Ah, es que no sé dónde poner mi mesa. Voy a quitar la del decocraft. Y esto también. Y aquí va a ir mi mesa de encantamiento. Y la del decocraft. Ponme. La voy a poner acá. Ah, nada, mira. Aparte, cabe perfectamente. ¡Por fin mi musiquita! Así me divierte. Ok. Y... Pues que esto... Todo esto del decocraft. Lo voy a tener que reacomodar. ¡Ah, miras! Jesús. ¿Qué ha pasado? Ven. Quería ver si tienes madera, pero... Madera... No, madera no tengo. Mira, este es el que Santi... Me hizo para manejar mi barco. Vamos. Jajaja. 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 Le digo que es para... Pilar. Mi musiquita, ¿quién la quitó? Toma, te dejo aquí, mano. No, 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 no. Al lado del telar te dejo libros. Ok. Vale. Dejamos todo lo del deco por acá. Está padre, mi musiquita. No. Se te super lagueó el audio, Santi. ¿Alguien me te pega? ¿En dónde estás? Oye, en una cueva que casi me mato. ¿No estabas consiguiendo madera supuestamente? Sí, solo que... ¿Quieres ir por madera? Es que necesito madera, Santi. ¿Me prestas el hacha, entonces? No, es que... Todavía no he conseguido nada de madera. ¡Ay, mamita! ¡Me dio corazón! Préstame el hacha y te ayudo a conseguir la madera que necesitas. No. Es que yo no tengo que hacer, ¿verdad, Jesús? Ah, ok. Jesús. ¿Verdad que yo no tengo que hacer? Eh, bueno... Porque si no, no va a valer. ¿Ya ves, papá? Ay, no puede ser contigo, eh, papá. No manches, ni siquiera tengo dos palos. No puedo creerlo. ¿Qué onda con ese perro? Todo el día desde que empezamos ha estado ladrando. Sí, cierto. Vale, pues está a punto de terminar el capítulo. Yo quería hacer... Quería terminar la mesa, pero no sé si me dé tiempo. ¿Cuánto te falta? Es que necesito madera. Tengo 32 libros, probablemente... Ah, no, no me va a alcanzar. Pensándolo, ¿no? Estoy en peligro. Oye, Santi. Ese portal desde que lo pusiste nos está dando mucho lag. A mí no me estás dando lag. No, ¿cómo no te va a dar lag? Ya te sacó dos veces. No te dejaron, mienta. Tenemos que ponerlo en otro lado. Lo voy a quitar. Ok. Pero tú lo armas aunque no tengas mechero, eh. A mí ya se me gastó. El mechero es lo de menos. Vale, por lo menos desactivarlo y con eso creo que basta un poco. Vale, entonces... Después ya cuando queremos ir al Nether, pues ya lo activamos, ¿no? Exactamente. Ah, entonces ya entiendo. Hostia. Bueno, entonces los libros... ¡Jesús! Ya casi acabo. Para comprar la tienda. Vale, tengo... Tengo 10. No me va a alcanzar. Para nada. 6. Me voy a quedar a uno. ¿Tendrás otra estantería, Jesús? ¿Otra estantería de...? ¿Para qué? ¿Para libros? Sí, es... No, tú crees, ya te puedo comprar la tienda. Vale. Solo necesito uno. Este... ¿Una estantería o madera? Ah, este... Ven a por tu hacha. No sé ustedes, pero... Pero siento como que va mejor... El Minecraft. A ver, Jesús. Papá, aquí está bien todo el este. Mira. Sí, ¿dónde estás? Aquí. Atrás de ti. A... Acá. Se acaba de... Al lado del Nether está. Jesús, ven a... Ven a... Por tu... Este... Pago. No, a ver. Voy, voy. Entonces ya se va a hacer el... Si quieres te apete aquí. ¿Ya me encontraste? Ya se va a hacer el cambio de... Ah, son 64 de esos, Santi. Sí. ¿Puedo verlos? ¿Eh? Que sí puedo verlos. No. Wow. Ok, no se los des todavía porque pueden desaparecer, eh. Ay, págamelos. ¿Cómo que págamelos? No. Ahí está. ¿Dónde? Pues ya los agarró. Vale, toma. Ah, bueno, ya. ¿Te doy los papeles o no? Sí. ¿Quieres? Ya es tu tienda. Vaya. Oye, y esas canastas de pescado, o sea, ¿sí puedes agarrar pescado o no? Oigan. Tengo mucho peligro. ¿Alguien puede hacer de día? No, de día no. Mejor vamos a dormir. Solamente estoy haciendo... Ya tengo aquí en tu cama, papá. Pero no la tengo ahorita. Creo que la traigo en la mano, espérame. Sí, traigo una en la mano. Ahí te dejé tu hacha, eh. Hola. Hola. Oye, pero... ¿Y yo dónde voy a dormir? En... Creo que aquí tengo otra cámara. Al lado de mí, papi. Por fin. Ok, vale. Hay monstruos cerca. ¿Ah, sí? Sí. Oh, entonces deben estar ahí abajo. Por eso... Vale, a ver, déjame. Ah, sí. ¿Dónde? Y tiene un escudo extraño. A ver, duérmete, a ver si ya puedes... ¿Ya? Ya, ya puedo. Vale, ¿puedes dormir, Jesús? Vale, ¿puedes dormir, Jesús? Uy, casi caigo. ¿Ya estás dormido? Ya. Eh... Vale, vamos a hacer un corte porque... Doña Platicas. Vale, eh... Ok, pues... Entonces... Terminamos... Terminamos la mesita... Para encantamientos. Sí, así ya queda completa, ¿no, Jesús? Así como está. Hola. A mí no me da... Te voy a decir, a mí no me da encantamiento, pero... Este... Luego me cayó, luego en el video lo ven. Dime. Sí, me... Dime. Me da hasta el 28. Es que la estamos regando. Me da eficiencia 13, eh. Con 28 niveles. Entonces... ¿Qué tienes, papá? ¿Tienes Pila Azulí? ¿Verdad Santita? ¿Quién? Pila Azulí. Santi... Ah, ¿quieres ver para cuántos niveles te alcanza o qué? ¿Qué? A ver... Uf, pues... Entonces nos falta, ¿qué? ¿Cuatro libros? ¿Cuatro libreros? Ajá. Ah, no puede ser. Filo... Bueno, pues así se va a tener que quedar por el momento. Y... pues... Así va mi... Mi espada encantadita. ¿Sí? ¿Con irrompibilidad? Sí. Vale, a ver, vamos a ver la casa de Santi para despedir. Luego la casa de Jesús. Y... después... Vale, les voy a dar el toro. Mi yate desde lo alto. Ah, y la tienda de Santi. Vamos a ver la tienda de Santi. Ah, sí, vamos a comprarla, Santi. A ver. Este... Vendo un piano y una tele. Oye, pero... Puedes revisar. Ok, pero ¿por qué vas a vender eso? O sea... ¿Pero qué... ¿Qué quieres tú? Yo no voy a querer nada de este piano. O sea que me lo... O sea, ¿lo vas a regalar? Sí. ¿Qué quieres, papá? Pues entonces regálame un piano. ¿Un piano? ¿No? Sí, porque si te digo... Cuesta A... Pero también hay costos. Por eso. Es lo que queríamos saber. Cuesta A... Uno de pila azul. ¿Qué? ¿El piano? Sí. Pues toma. Que más claro. Sí, es más... Te di uno y te voy a dar cinco, ¿vale? Dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Cinco. Uy, te metemos... Ay, mi... Mi lapislazo. Pero... Échamelos para acá. Ahí está, ahí está. Eh... Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. Ya. Perfecto. Te falta uno. Ay, ya, ¿qué? Ya, sí está bien. Ok, y... ¿Quién más me quiere comprar? Ya voy, ya voy. Vendo... Vendo una calavera, un creeper... Este... Oro, una tele... Yo quiero... A ver... La tele cuesta... A... Sesenta y cuatro diamantes. Oye, Santi... Eh... ¿Vendes ese creeper que tienes en tu jardín? No. Ah... Entonces lo mato. Es para que me dame esto, ¿no? Este, las botas... Este, cuestan... Cuestan, este... Una flecha. Las botas. Santi, ¿puedo ver tu casa por dentro? Sí. Pero no me dores nada. Mira, tiene un Arturito aquí. Este... Vendo una calavera. Su estudio para grabar Minecraft. Que de hecho está programando, creo. Por lo que veo. Ok, a ver. Sí. Pero no sé qué editor. Ahorita me fui de la tienda... Para algo tantito, eh. Para vender otra cosa. Oye, oye, Santi, ¿sabes que en tus muebles puedes guardar cosas? ¿Cómo que mismo? Sí. Vaya, yo no salí. Sí lo sé. Y yo haciendo cajas y estos le caben más cosas. Ah, no, no es cierto. No le caben más cosas. Ah, pero este sí le caben más cosas. Vale. Ok, pues entonces paso ahora a la de Jesús. Espérame, espérame para darte el tour. Ok. Es que me caí. Entra por la que está hacia tu puerta. Ven hacia tu de esta. Ah, vale, vale, vale. Ahí voy. Ya llego, ya llego. Ah, la que está al lado de la tienda, ¿no? Me fui a dar una vueltezota para llegar aquí. Mira. A ver, espérate. Santi. Ven. Ven a que nos dé el tour. ¿Te tepeo? No, es. Estoy cerca de la tienda. Voy a, miren, voy a vender este Pikachu. Lo voy a meter aquí. Escuche Enderman. Enderman. Y voy a vender también esto. Te doy 64 de piedra por el Pikachu. Pero así no cuesta, ¿eh? Yo lo tengo que decir. Me tienes que dar, este, una flor. Una flor. Bueno, cinco flores. De la que sea. O sea, si muero, si muero ustedes ni integrados. Bueno, ahorita te la doy. Cinco flores. Este. ¿Sabes qué deberías de pedir, Santi? Sí. Flores rojas. Lapis Lazuli. Y... ¿Qué más es? Ah, y tinte verde. Arcilla también. Para que te compremos cosas. Sí. ¿Vale? Eh, la calavera cuesta a, este, a 60 de arcilla. ¡Ay, Dios! Este, el Pikachu cuesta a, este, a una flor roja. Digo, a cinco flores rojas. ¿El Pikachu cinco flores rojas? Y el oro, este, cuesta a... El... El oro cuesta... Este, un diamante. Ok, oye... ¡Oh, boy! ¡Santi! ¡Santi te sacó! Ah, sí. Pero a mí no me ha sacado solo. A ver... Solo que me saque porque a mí no me saca. Ok, pues entonces voy a ver la casa de Jesús que me dé el tour. A ver, Jesús. Ya para acabar el capítulo porque ahorita recuperar el juego de Santi va a estar en chino. Bueno, esta va a ser mi sala de cofres y hornos. De cofres. De cofres y hornos. Ok. Esta es mi sala de cultivos. Aquí va... Bueno, mira. Te voy a dar un... ¿Esto te lo dio, esto te lo dio, Santi? Sí. Se ve chido. Ay, espérate, me encierras. Debo ver nada más una pequeña entrada. Esto va a ser puro cristal. Te vas a... Y luego por acá. Esta es la sala para mi mesa de encantamiento. No me saca. Todavía no. Es que no responde, ¿verdad? Y... Cuando ya no vayamos a grabar este, me pueden... ¿Podemos jugar un gatito? Sí. Vale. Aquí está mi... Esta va a ser mi escalera que voy a ir... Bueno, aquí va a haber una escalera que va a ir... Para el segundo piso. Ok. Y voy a tener un cuarto así con trofeos. Ya ves que hay como muñequitos en el... Oh, sí, sí, sí. En la mesa del este. Con esas voy a hacer así como un cuarto así lleno de esos. Esto es lo del tronco, ¿no? Ajá. Este y el piso de abajo es el tronco. Este no me ha sacado. Es que no responde, Sandy. Vale, ¿y qué más faltas? Esos. Y... Ya. Ya me acaba de sacar. A ver, intenta entrar. Pero de todas maneras ya voy a despedir, ¿eh? Sí. Bye. Vale, así que nada. Un saludo, pórtense bien. Y... Adiós. Chao. Bye, bye, bye. Chao, mi tiendita.